¡Suscríbete al canal! ¡Golazo, golazo! Villalba, Villalba, lo tiene virtual, Manu Valda que recepta en el borde del área, el remate de Valda, ¡Golazo! Manu Valda remata, copiar de izquierda, ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ...contra el mundo, resuelve de todas maneras ahí, el Manu Valda, el capitán de los criollos, se va entre dos, entre tres y sigue imparable. Valda con el balón, Valda que la metió, Caicedo va a venir el remate. Valda, buen jugador que tiene Nacional, no le han ayudado a sus compañeros, tampoco, acá se viene el Manu Valda, 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 Valda! ¡Golazo! ¡Buscarán el segundo toque, sí señora, ahí está Valda! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Permítame que se viene Valda, Valda por el empate. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Adolfo, alcuentra bien posicionado, Valda, 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 Valda... ¡Y el centro a Zilaria! ¡Gol! ¡Manu Valda, Zilara, va Valda, va Valda... Lo tiene de cerca, Andú lo está pasando también para el otro costado Villanva. Viste es clara para el Nacional, el centro. Más bien Alberto, un límite del área, la saca Valencia del área. ¡Vale, hermano! Va a levantar Muñoz, levanta el centro Muñoz, la pelota le queda a Manuel, ¡golazo! ¡Manuel, desacaba el remate, golazo! El rebote, Paragol no tiene Vanda, Paragol no tiene Vanda, Vanda engancha, Vanda que va, le dejó, disparó. Si la pasa, es buenísima, tocó la pelota, no tiene Vanda, está la segunda, está, 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 gol, 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 gol. Arriba le quedó para Estrada, está el Tacho, ¡lo tiene Vanda! ¡Gol! Le va a pegar, cruzó el Diablo, le dejó para Manuel Valda, le pegó. ¡Golazo! ¡Gol! Manuel Valda, que pase para el Diablo, ahora sí te canto el Diablo. Levanta el centro Manu Valda, atención, sale, ¡Lanzo! ¡Gol! 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 Ahí viene el centro, Vanguera se quedó. ¡Gol! Acá se viene el centro, viene buscándolo. El Nacional en el punto penal, después estaba Valda. ¡Valda y arremata dentro! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!